Vuelvo al Ejecutivo, tenemos una reunión pendiente para hoy en la tarde con parte del equipo de trabajo, con el Ministro Coordinador, con el Secretario Coordinador, Norberto, pero sí, es algo que ya veníamos hablando y seguramente calculo que en dos semanas estaría volviendo al Ejecutivo Municipal. Por ahora es algo que todavía no lo terminamos de cerrar, pero sí vuelvo a la realidad. O sea, seguramente algo que esté vinculado a lo social o donde el Intendente me necesite, pero vuelvo al Ejecutivo. ¿Se lo pidió el Intendente que vuelva al Ejecutivo? Sí, son charlas que venimos teniendo. Yo soy una persona que está siempre a disposición de... Me debo al Intendente, así que donde el Intendente me necesite voy a estar. En estos días ya vamos a... cuando él esté volviendo, que se recupere, vamos a estar anunciándolo seguramente. Sí, sí, la verdad que es linda experiencia, pero bueno, no es lo mío, no es lo mío, pero... Se notaba que no estaba cómodo en algunas cuestiones, ¿no? Sí. Es más ejecutivo. Exactamente, yo estoy acostumbrado a otra cosa. Para nosotros, bueno, a mí me lo tomo de sorpresa, yo todavía, la verdad que no lo hemos hablado con el bloque, me acabo de enterar por él y ahora que lo acabo de confirmar con la entrevista, tenía mi cierta ansiedad de que no lo hiciera, de que no tomara esta determinación, pero bueno, si está en su deseo y cumple también con la solicitud de parte del Ejecutivo de volver a las filas de alguna secretaría o tal vez dentro del Ejecutivo, yo creo que el compromiso social que tiene Héctor no necesita que estar justamente al frente de una secretaría para trabajar, lo hacemos por una cuestión de sentimiento, de convicción y de forma de militar que nosotros tenemos para con el territorio y para con todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad particularmente. Correspondería que sea Sandra, pero en su lugar se fue Ezequiel, creo que eso es algo que vamos a charlar dentro del bloque, también en conjunto con el Ejecutivo, veremos cómo prosigue en las próximas horas.